¡Suscríbete al canal! La necesidad nació porque yo vivía allá en el Cantón Comecayo y me tocaba trasladarme a la Escuela República de Guatemala en la aldea San Antonio. En aquel tiempo conseguí una bicicleta semicarrera y por ahí empezaron mis entrenos inconscientemente. Luego después, cuando ya estuve estudiando la secundaria, pasé al Colegio Salesiano San José, donde ya había más actividad y celebraban el Día de la Virgen allí, donde también había mucho deporte, incluyendo el ciclismo, donde también hacían algunos circuitos que tuve la oportunidad de ganar a la... El primer galardón que ganó y sorprendió a muchos fue ser vencedor en la carrera centroamericana en el año de 1967. Como podemos recordar, el ciclismo en un tiempo estaba olvidado, pero este tenaz personaje le puso pasión a este deporte. También, en 1965, fue escalador de montaña demostrando que el deporte del ciclismo no podía pasar de largo. Y Don David fue un joven que saltó a la fama participando con pedalistas de Honduras, México y Guatemala. Cabe destacar que en 1968 tuvo participación en los Juegos Olímpicos que tuvo lugar en el Distrito Federal en México. Miranda dejó el ciclismo de alta competición en 1971, aunque siempre se ha mantenido activo. Y ahora participa en pruebas a nivel de veteranos. Su pasión le regaló varios reconocimientos y trofeos. Y su legado jamás morirá, porque su familia ha seguido sus pasos con ímpetu y pasión. Su hija nos cuenta sobre lo que es compartir este deporte. Bueno, continuamos conociendo a la familia de ciclistas. Por acá tenemos, ¿cómo se llama usted? Mi nombre es Carolina Miranda. Buenas tardes, ante todo. Carolina Miranda. Soy la segunda generación quizás de ya de la familia. Ya siguen mis hijas ahora. Y pues muy emocionada porque tengo a mi padre, que él ha salido. Es una figura muy reconocida, ¿verdad? Para muchos aquí en El Salvador. ¡Gracias! 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 Informo para News TV, El Salvador, Perenice Ramírez.